La salsa mexicana aquí haciéndola, o más bien ya está hecha, miren. Una salsa diferente, pero está bien sabrosa, amigos, como los sopes, y acá están los frijoles, miren, para aquellos que les gustan los frijoles, miren, aquí estamos poniéndolos. Ahí van, ahí van. Esta salsa sí está súper rica. Es una salsa que la verdad sí merece hacer unos tacos, nada más que no encontré aguacate maduro. Pero aquí estamos, miren. Súper sabrosa esta salsa. Y aquí estamos, miren, con unos frijoles para la cena. Mmm. Rica salsa. All right, fine, I'm going to play your Fortnite, yeah. es una salsa mexicana cebolla cilantro rábanos y ajo nada más y su sal tomatillo y chile verde miren nomás que chulada que chulada de salsa para unos tacos háganlo mis amigos rica salsa para tacos para sopes o para un pollo rostezado que nos lo vamos a aventar al ratito y ahí están los frijolitos miren vamos a hacer ya hice la salsa y por ahí está el pollo rostezado con unos frijolitos miren y 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 Gracias.